Buenas tardes, hoy es 12 de septiembre de 2022, ya estamos empezando a volver la rutina a todos, volver a las vacaciones, la gente que va al colegio, pues volver al colegio, las universidades, la gente vuelve a empezar a trabajar, y qué manera más curiosa de empezar un año laboral y académico que con un ex huracán pasamos por España, y eso es lo que tenemos ahora mismo. Bueno, la depresión post-tropical Daniele, bueno, realmente ha habido un huracán llamado Daniele, o Daniel, que ha estado dando vueltas en Atlántico durante la última semana, y ha cogido rumbo al este puramente para afectar a la península ibérica de lleno, de hecho ahora mismo está a unos pocos kilómetros el centro del oeste de Portugal, y las lluvias que vamos a tener estos días a partir de esta misma tarde en Madrid, porque ya en Portugal y en Extremadura y Galicia y etc., ya está lloviendo bastante, pues ya va a empezar a llover, y viene bien porque los embalses están como al 35-33% de su capacidad, que es absurdamente bajo el nivel, o sea, estamos teniendo una de las peores sequías de los últimos años, de los últimos decenas de años realmente, y viene bien este agua, de hecho los mapas dicen que en algunos puntos vamos a tener hasta 100 litros de agua en un día, que es mucho, y ya como se puede ver, bueno, ayer fue el último día de piscina, hoy ha cerrado ya hasta el año que viene, se acabó la temporada de piscinas, aunque todavía es verano, pero bueno, ya con esta borrasca, más bien con esta depresión post-tropical, yo creo que ya va a empezar el otoño, porque ya después de esto, bueno, como van a bajar las temperaturas, después de esto dudo que vayamos a alcanzar ningún día los 30 grados, entonces ya el otoño, pues yo diría que ya está entrando, aunque bueno, hay algunos árboles que ya se piensan que están en otoño, pero no, en fin, o sea, normalmente los árboles de este jardín suelen perder las hojas a finales de noviembre, principios de diciembre, y estos ya se están adelantando, mira qué color tienen, y eso que es de regadío los jardines, pero bueno. Entonces ahora en un momentito vamos a ver los mapas, vamos a ver cómo va a venir, bueno, cómo está llegando esta depresión post-tropical o ex-huracán Daniel a España, y vamos a ver cómo va a llover, porque no va a ser poco, y la verdad es que viene bien, que a partir de esta misma tarde va a llover mucho y mañana probablemente sea lo más corto, pero vamos a verlo. Aquí tenemos el Windy, que podemos ver cómo ya a estas horas, al 15 a las 3 y cuarto del 12 de septiembre, pues ya el núcleo está por aquí, como se puede ver, lluvias bastante gordas, está afectando sobre todo a Portugal y a toda esta zona, y a Madrid están llegando los primeros frentes, aunque ayer por la noche ya llovió un poquito, a ratos muy cortos, pero aquí tenemos, estos son focos tormentosos, esto es una célula, y nada, pues está llegando poco a poco, pero lo que más importa es este mapa, como vemos, este foco es el ex-huracán, hace unos días estaba por aquí, muy marcado, más que este incluso, muy marcado, dando vueltas por aquí, hasta que de repente haya hecho floss, y como podemos ver, aquí en la fecha va a estar con nosotros, pues hoy lunes, el martes va a ser el día que más va a afectar, el miércoles va a seguir sobre nosotros, el jueves se va a empezar a ir, y ya hasta el viernes vamos a estar con esta situación, y va a llover bastante, como podemos ver aquí. De hecho, en precipitación acumulada, pues en solamente este episodio, o sea, hasta el viernes, sábado, vamos a tener esto. Opa, se me fue. En zonas de Portugal vamos a llegar a 150-200 litros, en zonas de Extremadura más de lo mismo, y quizá en Madrid igual, ya por el este ya, como va a ser más difícil que llegue el frente, pues va a llover menos, pero, de todas formas, no hay que preocuparse porque vendrán más frentes, porque ya, bueno, pues entramos en otoño. De hecho, si vemos la previsión de Madrid, que es esta de aquí, está desactualizado, ahí estamos. Pues mañana, de hecho, no han avisos por lluvia en Madrid, cosa que llevo sin ver bastante tiempo, y pues, como vemos, pues, ah, pues quizá el sábado sí que vamos a 30 grados, pero vamos, que ya más de esto no va a subir. Ya en septiembre, difícil. Y bueno, la previsión por horas, pues, a ver cuánta precipitación nos pone por horas para mañana. Parece que a las 12 van a caer 16 litros. Venga, sí, hombre. Bueno, pues quizá mañana, a las 12 cae la mayor lluvia del año. 16 litros, según AMET, que bueno, que esto va a bajar en una hora, pero vamos, ahí está. Aquí queda constancia de que aquí pone 16 litros, a las 12 del día 13. Y pues nada, ups, sí, eso es el operaje de X. Esta es la imagen del satélite. Es enorme. Ahí está el núcleo, a la izquierda, y ahí se ve cómo el frente va... Los frentes van pasando por toda la península, claramente. ¿Dónde está Nacional? Aquí está la situación. Aquí viene el frente. Las lluvias que hice ayer, como por las 3, pues, como vemos, pues son pre... O sea, son momentos... Eran pequeñas precipitaciones, como se puede ver ahí, pero ahora viene el frente de verga. Ahora viene lo gordo, que ya está a punto de llover esta tarde. Pero vamos a mirar una cosa. Esto es Wikipedia. Temporada de huracanes del Atlántico 2022. Me podrían meter en páginas oficiales, pero es que en este está muy completo. Que te dice todas las trayectorias de los huracanes de la temporada, que por cierto, llevamos muy pocos para hacer septiembre. Y esta, Daniel, es la nuestra, que ha llegado a ser categoría 1, el huracán. A ver, no ha sido muy intenso, pero... Eh, aquí lo tenemos. Daniel no está actualizado, porque todavía sigue vivo, sigue activo, aunque diga que no. O sea, precisamente es Daniel el que va a afectar a la península ibérica. Como vemos, ha estado dando vueltas aquí, en medio del Atlántico, y aquí es cuando ha tomado dirección hacia la península ibérica. Pero que vamos, que llega en forma de borrasca. O sea... ¿Que cada vez es más probable que llegue un huracán a España? Sí, pero este año lo dudo. Quizá dentro de 10 ya hablaremos, pero... Es grande. Esto es una depresión post-tropical. Esto era un huracán hace unos días. Así que bueno. En sumo, mañana llegan las lluvias. Bueno, esta misma tarde llevan las lluvias. A parecer mañana va a llover mucho. Así que nada, pues toca a ver qué ocurre. Y a ver si llueve suficiente para... Bueno, a ver, lamentablemente las primeras lluvias de otoño, después de un verano seco, porque realmente es que no ha llovido nada en todo el verano, normalmente no suelen ayudar mucho porque la tierra está seca y necesitan varias lluvias durante bastantes días para que se humedezca la tierra. O sea, no nos sirve solo tres días de lluvia. Necesitamos mucha más lluvia durante toda una semana o dos para que empiece a regar. Pero bueno, si este otoño es activo en cuanto a lluvias, que en principio no se espera que sea así, pues entonces quizá los embalses se recuperan. De hecho, vean en serio un momento cómo están los embalses y ya de paso los avisos de la ANED, que siempre se me olvida. Pues así están los embalses. La línea de puntos es la media de los últimos 10 años, la línea negra es la del año pasado y la línea roja es este año, que estamos al 35% de capacidad. O sea, una mierda. No hace caso. Pero vamos, aquí tenemos toda el agua inversa en España. 19.671 hectómetros cúbicos. Pues un 35% de la capacidad. La capacidad son 56.000 y estamos a 19.000. A ver qué es normal. O sea, esta época de año es la más baja siempre, pero hay una diferencia abismal. Por ejemplo, el año pasado ya estaba muy por debajo la media, pero ya tenemos 41, no 35. O sea, estamos muy bajos. Y aquí tenemos los avisos para mañana. Pues lluvias por toda la península, básicamente. Tormentas aquí y lluvias solo aquí. Y viento. Y me acabo de dar cuenta de que he seleccionado el municipio que no hubiera estado en Arganda del Rey en vez de Madrid. Pero vamos, que va a ser igual. Visión de lluvias y tormentas. Y por horas pues tira más o menos lo mismo en tuyo. Vengo. 11 litros a las 10 de la mañana. A ver si se cumple. Bueno, pues nada. A ver si hay suerte y se cumple esto. Que ojalá que sí, la verdad.